En el informativo de Popayán 6 AM los actualizamos en la información de Supercampeones. Se ha cumplido el compromiso de la tercera fecha del torneo de fútbol Sala. Estos fueron los equipos competidores. Don Bosco vs. Pioneras, de por FIA masculino, de por FIA femenino, Popayán FSC New School, Popayán FSC, de por FIA femenino, Don Bosco, Tierra de Campeones. En esta tercera fecha ya estamos a más de la mitad de conocer a los campeones del torneo de fútbol Sala. Conozcamos los resultados. Don Bosco, 16 puntos, Popayán FSC, 13 puntos, Tierra de Campeones, 9 puntos, New School, 6 puntos, de por FIA masculino, 3 puntos, de por FIA femenino, 3 puntos, Pioneras, 0 puntos. Dos encuentros más definirán los representantes en el torneo municipal de fútbol Sala en el bordo.